Shakira ha sorprendido una vez más a todos en su última aparición pública. La cantante ha dado unos titulares de esos en los que tanto ella como su pareja Gerard Piqué ya son especialistas. La colombiana vuelve a publicar a los cuatro vientos su amor incondicional por su querido novio y padre de su hijo Milan. Ante las preguntas de los periodistas de cómo fue el momento en el que se vieron por primera vez, Shakira confiesa entre risas que cuando Gerard la conoció le dijo a su compañero Fábregas que iba a casarse con ella porque era la mujer de su vida. Esta confesión del deportista tuvo lugar la primera vez que se vieron, pero ella también admite que pensó que ese hombre era para ella. Un auténtico amor a primera vista que se produjo durante la celebración del Mundial de Sudáfrica en el 2010. Ahora Shakira confiesa que disfruta de su momento en Barcelona y que tiene todo lo que buscaba, amar, ser amada y formar una familia. Con todo ello desmiente las especulaciones sobre una posible separación del futbolista y deja claro que Gerard es el único hombre para ella. Shakira ha hablado también sobre su faceta como madre y aunque nunca ha dejado de lado por completo sus compromisos profesionales, admite que tener a Milan ha hecho que ralentice sus tareas como cantante. Es más, asegura que con la preparación de su nuevo álbum lleva ya tres años, por lo que afirma que le parece más fácil dar a luz que hacer un disco. Debe ser por eso que la colombiana ya se plantea la posibilidad, a largo plazo, de aumentar la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!